Oye, información sobre Pharrell Williams, este músico que dijo que uno de los hombres asesinados en el reciente tiroteo en Virginia Beach, el viernes por la noche, era su primo. Impactante lo que revela el cantante, que como sabemos es precisamente de ahí, publicó una foto del primo y escribió La pérdida de estas vidas es una tragedia sin medida. Mi primo, Donovan, fue asesinado durante los tiroteos. Era una luz brillante y alguien que siempre se presentaba o siempre ayudaba, cooperaba con los demás. Según reporta el New York Post, fue la policía la que le disparó a Donovan y según reportes no confirmados, él se encontraba armado y están tratando de esclarecer si es que él estuvo involucrado en estos tiroteos y por eso fue que resultó lamentablemente muerto. Nuevamente las armas, nuevamente las armas. Gracias. 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 Gracias.